¡Hey! ¿Qué más mis amigos? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Vamos a continuar con un poco más de Instagram de esa serie de cómo un héroe realista reconstruyó el reino. Si están disfrutando de la maratón del día de hoy, no olviden apoyarnos con un súper genial like y si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. En el capítulo anterior, habíamos quedado con nuestro protagonista. Finalmente, había logrado detener lo que era esta tormenta que estaba teniendo lugar en la cordillera del dragón celestial. Ahora, viene ya lo que es el acto de la contratación con Nadine. ¿Qué sucederá aquí? Pues, esto se va a colocar bastante interesante porque ahora, de forma accidental, por así decirlo, también va a participar Halbert. Este pequeño joven, que recordemos, es básicamente el amigo o mejor amigo que tiene Soulman en este mundo, lo cual es bastante interesante. Y, sin duda alguna, esto se va a colocar mucho muy bien. Estamos ya en el epílogo de esta grandeza obra. Son dos epílogos. Ojo, esta es la parte 2 del epílogo 1. Vamos después con un extra y después el epílogo 2. Así que nos quedan un par de videos más para seguir disfrutando de este volumen y posteriormente iniciar el volumen número 7, donde la historia va a seguir mejorando cada día más. Espero, mis amigos, estén disfrutando de este contenido. De ser así, recuerden apoyarnos con un like o un comentario. Y si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Y así nada más que decir, vamos a dar inicio a este resumen. Espero lo disfruten. Volumen 6 Epílogo 1 Un baile contigo Parte 2 Al principio, pensé que era porque me estaba comparando con el primer rey de Elfrieden, a quien oí había sido un héroe convocado de otro mundo y que había formado un contrato con un dragón de la cordillera de las montañas Dragón Estelar. Sin embargo, ese cubo en la nube también me llamó, familiar. Ese cubo no tenía conexión con el primer héroe. Además, Madentiamat y el cubo, que ambos me llamaban, familiar, también eran los antiguos. Yo era humano, pero no caí en la categoría de un nuevo, y los antiguos me llamaron familiar. Eso significa. Podría ser que soy un, incluso más viejo, o algo así. ¿Qué quieres decir? Preguntó Licia, así que decidí explicar mi hipótesis. Creo que tal vez este mundo y el mundo del que vengo están en el mismo eje temporal. Básicamente, eso significaría que este no es un mundo diferente para mí. Soma no es un héroe de otro mundo. Licia murmuró con una mirada de sorpresa en su rostro. Todos parecían confundidos por mi declaración, pero estaba más desconcertada que cualquiera. De ellos. El interior de mi cabeza era un caos total, pero se sumó de muchas maneras. Si recuerdo, hay muchas conexiones con el mundo en el que estaba antes. Es más obvio con los nombres. Tomoe y Kaede provienen del idioma de mi país anterior, el japonés. L lo hacen. Los ojos de Kaede se agrandaron. Asentí, dije, sí. Kaede era el nombre de una planta que se puso roja en otoño. Las hojas rojas se veían bonitas con el sol poniente, y las chicas a menudo llevaban ese nombre. Sabía que era un nombre común entre las familias con vínculos con la unión del archipiélago del dragón de nueve cabezas, pero... Nunca supe que provenía de una planta. ¿Lo estaban usando sin saber eso? Miré a Madame Tiamat. También, lo que más me llamó la atención, Madame Tiamat, fue su nombre. Tiamat se quedó en silencio. Solo no sé por juegos y cosas por el estilo, pero Tiamat era el nombre de un dragón que apareció en las leyendas antiguas de mi mundo. Y, que sabes, la madre dragón que gobierna sobre los dragones en este mundo también se llama Tiamat. Si el nombre es tan apropiado, no pienso descartarlo como una casualidad. No te pusieron el nombre de Tiamat porque eras la madre dragón. Madame Tiamat ni confirmada ni negaba. Ella no debe haber tenido la autoridad para hacerlo. Si ese fue el caso, ¿no fue así porque mi pensamiento estaba en la marca? Toma las reliquias de las mazmorras que Genia estaba estudiando, por ejemplo. Las joyas utilizadas en la joya de transmisión de voz eran sobre tecnología total desde el punto de vista de una sociedad cuyo nivel tecnológico se aproximaba al final de la Edad Media y aún no eran para los estándares del mundo del que provenía. Pero si este era el mundo del futuro, había al menos alguna explicación para ello. Sin embargo, solo planteó más preguntas. Si asumiera que los dos mundos estaban conectados en la misma línea de tiempo, ¿qué demonios podría haber convertido ese mundo científico en un mundo de espada y hechicería? Además, había más que solo humanos en este mundo. Había una variedad de razas, hombres bestias, elfos, dragonews y más. ¿Cómo nacieron todos? ¿Qué era exactamente este mundo, la magia, la sobresciencia, otras razas, monstruos y demonios? No tenía una respuesta clara para nada de eso. Esto no era bueno. El asunto se había vuelto demasiado grande para resolverse dentro de mi pequeña y diminuta cabeza. La respuesta a sus preguntas puede ser aclaradas con el tiempo. La voz tranquila de Madame Tiamat vino a mí mientras sostenía mi cabeza en confusión. No puedo contarte todo, pero si deseas aprender de este mundo, estoy seguro de que eventualmente encontrarás la verdad. ¿Es eso una profecía? Pregunté. No. Esto es un deseo. Un deseo. Pregunté, pero Tiamat simplemente me dio una sonrisa suave y solitaria. Eventualmente, llegarás a la verdad y luego irás al norte, donde ese niño te espera. En última instancia, todo lo que aprendí de mi conversación con Tiamat fue que este mundo podría estar en la misma línea de tiempo que la mía. Incluso cuando había preguntado más, Madame Tiamat no había respondido. Obviamente, al observar la forma del continente, no iba a tener un momento de, era la Tierra todo el tiempo. Pero, mientras se trataba de ese cubo y de cómo surgió este mundo, tuve que imaginar al mundo del que vine estaba involucrado de alguna manera. Me quedé frustrado, incapaz de dar una explicación clara. Incluso después de que me condujeran desde el gran salón a lo que parecía ser una sala de espera, estaba repasando nuestra conversación mentalmente mientras estaba sentado en el cómodo sofá. Eventualmente, llegarás a la verdad y luego irás al norte, donde ese niño te espera. Ah, ¿qué quería decir con, la verdad? No pude evitar dejar que me molestara. Si no tuviera un país apoyado en mis hombros, habría empezado a volar por todas partes, buscando rastros del mundo anterior. ¿Estás dejando que lo que Madame Tiamat dijo te moleste? Preguntó Licia, apoyando su cabeza en mi hombro. Bueno, sí. Implica mi origen, así que no puedo pensar muy bien. Es verdad. Pero, Souma, tú eres tú, y tú también eres el rey. Licia puso su mano encima de la mía. Como rey, tienes la capacidad de mover a la gente. La tasa de alfabetización de las personas está aumentando y ha reunido a tantas personas inteligentes para que trabajen para ti. Entonces, no trates de llevar la carga por ti mismo. No importa quién seas, de dónde vengas o qué pasó con tu mundo, te aceptaré. Licia. Aunque, también lo digo de forma egoísta, porque quiero que te quedes como rey. Licia me dio una sonrisa pícara cuando dijo eso. A Isa, que estaba sentada en el lado opuesto de Licia, se inclinó lo suficientemente cerca como... Para que nuestros hombros se tocaran. En efecto. No importa quién seas, mi señor, estamos contigo. A Isa. Gracias. A ustedes dos. Con su aliento, sentí que finalmente podía relajarme un poco los hombros. Mientras tanto, Al estaba sentado en el sofá frente a nosotros, con una mirada en su rostro que era mitad exasperación y mitad admiración. Estoy sorprendido de que puedas tener un buen humor tan meloso con tus dos compañeras, Zoma. Kaede estaba sentada a su lado, aferrándose a él de cerca, y, a falta de otros lugares, Carla estaba sentada en el mismo sofá, sintiéndose un poco incómoda. Halbert suspiró, luego comenzó a rascarse la cabeza. Para mí, todavía no se siente real de que esté tomando a Ruby como mi novia. Quiero decir, claro, los matrimonios políticos son normales en las clases nobles y caballerescas, pero ya tengo Kaede. Éramos amigos de la infancia, y, bueno, yo quería convertirla en mi esposa, eventualmente. ¿Va a presumir de ella? Pensé, pero me quedé callado y escuché. Pero ahora me he ido y me he decidido por una segunda esposa. Oh, me alegro por ti, Hal, le dije. Me alegra que Madame Tiamat haya aceptado la situación contigo y con Ruby. Al final de la conferencia anterior, me disculpé con Madame Tiamat por el hecho de que al montó en un dragón no casado como Ruby. A pesar de que, en última instancia, era para beneficio de Dracul, era algo que mi subordinado había hecho sin pensar lo suficiente, por lo que di una disculpa adecuada para evitar un incidente diplomático. Madame Tiamat sonrió a Al y Ruby. Estoy seguro de que este vínculo también fue el destino. Luego, ella también bajó la cabeza hacia Al. Sir Halbert. Dejo a Ruby a tu cuidado, hasta el día de tu muerte. Cuando el ser adorado como madre dragón inclinó su cabeza hacia él, Al se levantó reflexivamente de su silla y respondió, Sí, Madame. Con una expresión tensa en su rostro. Pensando en ese momento, puse una sonrisa irónica y dije, Tiamat inclinó su cabeza hacia ti. Será mejor que hagas feliz a Ruby. Sobre eso, Al sostuvo su cabeza entre sus manos. Nunca pensé que llegaría a esto, así que no tengo ni idea de cómo interactuar con ellos. ¿Debo aceptarlo como un matrimonio político? ¿Debería amarlas por igual? Una vez que empiezo a pensar, ¿no es eso injusto para Kaede? O, ¿no es injusto para Ruby? No tiene fin. ¿Odias la idea de casarte con Ruby? Le pregunté. Si lo odiara, no me molestaría tanto. Al era, en su esencia, un hombre simple y devoto, por lo que debe haber encontrado difícil aceptar la idea de amar a dos mujeres. Me hizo, el chico con cinco prometidas, sentirme muy mal conmigo mismo. Cuando miré a Kaede, preguntándome cómo se sentía acerca de como Al, se llevó una mano a la boca y estaba temblando. Parecía que ella estaba sofocando una risa. Era gracioso que Al estuviera destrozando sus cerebros inexistentes y preocupado por algo con lo que Kaede ya, había llegado a un acuerdo. Me sentiría mal por Ruby si él mantuviera esa mirada deprimida en su rostro. Así que decidí intentar hacer estallar un poco las cosas. Al, ¿sabes que eres un tonto? Eh. Sí, me doy cuenta, pero cuando lo dice sin rodeos, me molesta. Efectivamente, parecía enojado. Suspiré y le dije, pensar mal es como no pensar. Con tu cerebro, no se te ocurrirá nada decente, así que no pierdas el tiempo pensando. Además, una cosa está clara, mientras estás indeciso sobre qué hacer, no estás haciendo más feliz ni a Kaede ni a Ruby. Org. Además, eres más un hacedor que un pensador, ¿verdad? Si tienes tiempo para preocuparte por ser sincero, úsalo para mostrarles a los dos algo de sinceridad. No preocuparme y mostrarles con mi actitud, eh. Tienes razón. Con eso, Al se puso de pie, levantando a Kaede en sus brazos. Eh. No me gusta perder el tiempo reflexionando sobre las cosas, dijo. Puede que aún no haya llegado a un acuerdo con todo esto, pero voy a hacer todo lo que pueda para hacer felices tanto a Kaede como a Ruby. Ese fue el más, simple, sincero al para ti. Una vez que decidió no pensar demasiado, encontró su resolución. Fue muy bueno que él pudiera levantarla en sus brazos y luego decir una línea apasionada como esa mientras... Estaba sobrio. La cara de Kaede era de un rojo brillante, también. Bien entonces. Por favor, haz lo mejor que puedas, ya sabes, Al. Con lo avergonzada que estaba, parecía que era todo lo que Kaede podía forzar. Jaja, parece que Al la volvió a ella, pensé y estaba sonriendo, pero luego. Desde que lo dijiste, también haces lo mejor que puedes, Souma. Lysia sonrió. Oh. Oh. Mi señor. A la princesa Yami también nos gustaría que nos cargaran, agregó. A Isa. Consiguiendo eso de ambos lados, me encogí en mí mismo. Entonces. Una sacerdotisa dragón apareció de repente y nos dijo, Sir Souma, Sir Halbert, los preparativos están completos. Souma, este es su gran día, así que manténganse juntos, de acuerdo, dijo Lysia. Anda, mi señor. Gritó a Isa, enviándome. Tú también, Al, agregó Kaede. No deshonres a la casa magna. ¿Qué? No hay palabras amables para mí. Kaede también despidió a Al. Era como una esposa en el periodo de Edo, expulsando a su esposo al golpear una piedra de fuego para que las chispas cayeran sobre su espalda. Ahora, entonces, ya era hora de irse. Naden y Ruby estaban esperando. Había dos razones por las que vine a la cordillera del dragón estelar. La primera fue la solicitud de Madem Tiamat para ayudar a lidiar con la tormenta que se avecina en la cordillera del dragón estelar. El otro era formar un contrato de caballero dragón, unirme. Con Naden, la que podía volar en esa tormenta, y conmigo. Por esa razón, me habían pedido participar en la ceremonia del contrato que se llevó a cabo entre los caballeros dragón del reino caballero dragón Otung y los dragones de la cordillera de las montañas dragón estelar. Sin embargo, debido a que los eventos se desarrollaron tan rápidamente, el orden de los eventos se confundió, y la tormenta anterior causó daños en Dracul, debido a las inundaciones, entre otras cosas, la ceremonia de contrato a la que se habría invitado al reino del caballero dragón de Otung fue cancelado. Aún así, Naden y yo, y Ruby y Halbert, ya habíamos formado contratos. Por eso se decidió que hoy se realizaría una ceremonia de contrato solo con nosotros, dos parejas. Cuando Hal y yo fuimos transportados al Gran Salón, Madame Tiamat ya estaba allí en forma de dragón, y estábamos rodeados de dragones en forma humana. La amiga de Naden, Pai, y los execuaces de Ruby, Sapphire y Emerada, también estaban allí. Mientras aún estábamos nerviosos, habiendo sido echados en el centro de atención, Naden y Ruby aparecían con un vestido negro y un vestido rojo, respectivamente. Para empezar, Ruby era una chica hermosa, pero Naden tuvo un cambio de imagen por Lysia, así que brilló igual de brillante. Los vestidos parecían estar entretejidos con fibra metálica y el contraste entre el negro de Naden y el rojo de Ruby era impresionante. Mientras tanto, Hal y yo estábamos en nuestros trajes militares habituales. El mío era negro y el de Hal era verde. Se acercaron a nosotros, se arrodillaron y se llevaron las manos a los pechos con las manos derechas. Ruby fue la primera en abrir la boca. Mi caballero, mi compañero. Deseo formar un contrato de montura contigo. Hal inhaló bruscamente. Aceptado. Él tomó su mano, levantándola sobre sus pies. Más tarde escuché esto de Naden, pero los contratos de orden se formaron, se decidió por el estado de las personas que se convirtieron en caballeros dragón. El caballero clasificado más alto rango se guardó para el final, y después de eso fue en orden de rango. Esa fue la razón por la que Naden fue la última, pero con solo dos parejas presentes, realmente no se sentía tan especial por eso. Bueno, aparte de eso, a continuación, Naden abrió la boca. Mi rey, mi compañero. Deseo formar un contrato de montura contigo. Acepto. Tomé la mano de Naden, levantándola sobre sus pies. Me sorprendió cuando ella me llamó su rey, pero ella tenía razón, no era un caballero, era el rey de una nación. Una vez que estuvo de pie, Naden y yo juntamos ambas manos. Estábamos en la pose perfecta para el baile de la alta sociedad. En el mismo momento, la música comenzó a tocar en el gran salón. En voz baja al principio, pero poco a poco cada vez más fuerte. Las sacerdotisas del dragón frente a la señora Tiamat habían empezado a tocar instrumentos musicales. Era un ritmo lento, una melodía relajada. Eh. Exclamé. Esta pieza. ¿Qué es? Soma. Preguntó Naden. No nada. Comencé a bailar con el compás de la música. Bailé con Naden, emparejando la melodía. Al y Ruby también empezaron a bailar. Mientras bailamos, me incliné y susurré al oído de Naden. Siempre usan esta pieza para el baile en la ceremonia del contrato. No lo creo. Nunca he escuchado esta pieza antes. Entiendo. En ese caso, Madame Tiamat puede haber arreglado esto. La pieza que estaban tocando era la que había venido de mi mundo. Fue el tema principal de una película donde una belleza bailaba con una bestia. Naden y yo bailamos la famosa pieza que tocó durante la escena de la danza que fue lo más destacado de la película. Al ver la cara de Naden de cerca, me hizo preguntarme cuál de nosotros era la bella y cuál de nosotros era la bestia. Si vieras esto como un cuento de matrimonio humano-animal, como un rayú, eso haría de Naden la bestia, pero también merecía ser llamada una belleza. La chica frente. A mis ojos era verdaderamente una bella bestia. ¿Qué pareja de baile elegante tengo? Murmuré. ¿Dijiste algo? No nada. Estaba pensando en la suerte que tengo. Mientras bailamos, miré a Al y Ruby. Al no debe haberse acostumbrado a este tipo de cosas porque sus movimientos eran un poco incómodos, pero Ruby estaba haciendo un buen trabajo guiándolo. En realidad puedes bailar, Souma, me dijo Naden. Pensé que serías malo en este tipo de cosas. Lo fui, pero trabajé desesperadamente para aprender a mejorar. Me llamaban a muchas funciones sociales, después de todo. Ajaja. Lo tienes difícil, eh. Sí, un poco. A pesar de toda la práctica que omitiste, lo estás haciendo bastante bien, Naden. Yo yo solo comencé a bailar recientemente. Estaba practicando como se suponía que tenía que hacer antes. Miré con cariño a Naden mientras ella ponía excusas, cuando Naden La voz de Madame Tiamat de repente entró en mi cabeza. Lady Tiamat Parecía que Naden también podía escuchar la voz. O sí. Ella había estado llamando a Naden, así que por supuesto que podía. Naden Mientras continuábamos bailando, la suave voz de Madame Tiamat hizo eco en nuestras cabezas. Naden Hay algo por lo que tengo que disculparme. ¿Eh? Pedir disculpas. Cuando estabas preocupado por el hecho de que te veías diferente de otros dragones, no pude decirte, eres un rayo. Que naciste en esta era significaba que aparecería alguien que sabía tu valor. Oculté tu naturaleza para no estorbar esa reunión y por eso me disculpo. No. Mientras seguía bailando, Naden se volvió a llamar a Madame Tiamat. La música ya había pasado el punto medio y estaba aumentando. Nuestras emociones se elevaron junto con la melodía. Naden gritó con lágrimas en los ojos. Siempre estuviste allí para animarme, Lady Tiamat. Eventualmente, aparecerá alguien que sepa tu valor, dijo usted. Cuando lo escuché, solo lo creía a medias. No, casi no lo creía, pero realmente conocía a Souma. Grandes lágrimas rodaron por la cara de Naden. Entonces, estoy agradecida. Gracias, mamá. Se sintió como si Madame Tiamat sonriera cuando escuchó las palabras de gratitud de Naden. Cuídate, mi querida hija. La música estaba cerca de terminar. Sostuve a Naden, cuyo rostro estaba sucio de lágrimas. Cerca. Naden, sé que no soy el tipo más confiable, pero trabajemos juntos de ahora en adelante. Sollozó Naden. Sí. 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 Y hoy, Naden y yo formamos un contrato como parejas. Bueno, mis youtubers, hasta aquí llega este interesantísimo capítulo del día de hoy. Me da bastante divertido. Espero lo hayan disfrutado y de ser así, recuerden apoyarnos con un súper genial like. En breve vamos con mucho más, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. El enlace está en la descripción y les aparecerá en pantalla. Sin duda alguna, la historia ha ido evolucionando de una forma bastante divertida, a mi parecer, personal. Y creo que ustedes coincidirán conmigo en que esta unión con Naden ha sido un muy buen toque para lo que viene siendo el séquito de nuestro protagonista. Bueno, mis amigos, ya sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.